...el Briconsejo de Jardinería de hoy va destinado... ...a estas bellezas en miniatura, los rosales de Pitiminí... ...nunca he trabajado con esta planta... ...no soy muy amigo de los rosales... ...porque les afectan todo tipo de plagas... ...y luego tienen tantos pinchos... ...que cuando trabajas con rosales acabas... ...arañado por todas partes... ...pero bueno, vamos a darles un chance a estas... ...maravillas en miniatura... ...haciendo una combinación pastel... ...combinando estas dos variedades de rosal... ...de flor rosa intenso... ...y esta flor que alterna el blanco y el rosa... ...que me parece súper exquisita... ...y ya que estamos en miniatura... ...vamos a combinarlas con estas gerberas en miniatura... ...que también me parecen una belleza... ...y cravelinas, aureitias, un poquito de fondo... ...para darle un aspecto un poquito más rico... ...a estas flores en miniatura... ...tener en cuenta que todos los rosales... ...necesitan mucho alimento... ...y estos en miniatura en concreto todavía más... ...tener en cuenta lo que digo siempre... ...depende el porte de la planta... ...vamos a tener un sistema radicular... ...más extenso o menos extenso... ...estas variedades en miniatura lo tienen muy compacto... ...por tanto todos los nutrientes tienen que estar ahí... ...si el rosal ya de por sí es voraz en cuanto a nutrientes... ...tendremos que utilizar el mejor sustrato... ...y hacer un protocolo de abonos periódicos... ...para no quitarle nunca... ...ese vigor al rosal... ...y que esté floreciendo y floreciendo... ...y floreciendo y floreciendo... ...por tanto sustrato específico para rosales... ...en una jardinera... ...y empezamos a hacer una combinación... ...que vamos a... ...a ver, a ver, a ver lo que surge... ...y vamos a empezar por la rosa... ...de flor... ...rosa intenso... ...rosas de pitiminí... ...cuánta gente me ha dicho... ...oye que tengo una rosa de pitiminí... ...y no va bien... ...yo le decía yo de rosales no tengo ni idea... ...pero ahora pensando... ...el secreto está en la nutrición... ...que todas estas plantas enanas necesitan mucho más nutriente... ...ese es el secreto de toda la planta enana... ...mimo, mimo y mimo... ...porque lo pequeñito... ...es delicadito... ...ya que este rosal... ...es de un rosa intenso... ...vamos a combinarlo con la gerbera... ...que tiene este rosa palidito... ...gerbera enanita... ...también mucho mimito... ...y al lado... ...aquí en el centro... ...que emerja esta cravelina de flores pequeñitas... ...súper florífera... ...en la costa sale una cravelina parecida... ...que tiene una fragancia... ...esta no huele tan bien... ...pero tiene una fragancia espectacular aquella... ...en un lado una ubreitia... ...para darle el toque blanco... ...que siempre armoniza... ...y suaviza todas las composiciones... ...así... ...y en un lado un calocefalus... ...el toque grisáceo también siempre ayuda... ...y para la parte trasera... ...para darle un poquito de altura... ...una de mis plantas preferidas... ...ofiopogum... ...pero en este caso una variedad de ofiopogum... ...variegada, hoja verde y blanca... ...y una plantita aquí atrás... ...y esta maceta ya está finalizada... ...vamos a hacer exactamente lo mismo... ...con la otra. Con resultados como este... ...uno se reconcilia con las gerberas enanas... ...con los rosales de pitibini... ...y con lo que haga falta... ...recordad importantísimo... ...el abonado... ...protocolos de abonado periódicos... ...para que no les falte vigor... ...a estas plantas enanas... ...uno de los triunfos... ...para conseguir que prosperen... ...los rosales de pitibini... ...y luego... ...todos los rosales... ...son plantas... ...que tienen muchas plantas... ...y sobre todo enfermedades... ...tanto el oidio como el mildio les ataca... ...entonces vamos a ser preventivos... ...y vamos a aplicarle un fungicida... ...periódicamente para que estas hojas... ...sensibles al ataque de esos dos hongos... ...no los padezcan... ...porque están bien protegiditas... ...con este fungicida que les estamos aplicando... ...porque si llega a entrar el hongo... ...¿qué es lo que causa? ...la pérdida de la hoja... ...y una defoliación... ...defoliación, perdón... ...falta de vigor en la planta... ...y decadencia en el vigor... ...pues que al final... ...el rosal se nos queda en nada... ...o sea que importante también... ...cuidar la sanidad de la hoja... ...que esté siempre verde... ...sin ningún ataque de hongo... ...aplicando fungicidas... ...preventivamente... ...y venga... ...a disfrutar de la rosa de pitibini... ...la enanez... ...en máxima expresión... ...de belleza... ...la enanez... ...la enanez... ...la enanez... ...la enanez...